Antes de profundizar en el tema de los mapas mentales, vamos a ver cómo y dónde surgió esta idea. Hoy en día tendemos a presentar la información de forma lineal. Imagina que tuvieras que contar a un amigo el argumento de una novela. Probablemente te limitarías a narrar una sucesión de hechos uno tras otro de forma consecutiva utilizando únicamente palabras. No estamos acostumbrados a desarrollar nuestras ideas usando colores o dibujos. Las imágenes se ven relegadas a un segundo plano, utilizándose únicamente para ilustrar un libro o para complementar un texto. Sin embargo, el uso de las técnicas en que se basan los mapas mentales no es algo nuevo. Este tipo de representación gráfica ya se utilizaba mucho antes de que apareciera nuestro sistema de escritura. La escritura jeroglífica, por ejemplo, recurría a dibujos para representar palabras y el sistema mnemotécnico griego establecía clasificaciones y presentaba la información en apartados ordenados. También grandes pensadores y creadores como Albert Einstein, Picasso o Leonardo da Vinci, en cuyos manuscritos pueden verse páginas llenas de dibujos, líneas y códigos, se servían de este sistema para organizar y asimilar conocimientos. En la década de los 70, un estudiante llamado Tony Buzan se dio cuenta de que el sistema tradicional de estudio limitaba su aprendizaje. Probó a subrayar las ideas principales de los textos y comprobó que sacaba mayor provecho a sus estudios. Entusiasmado con las técnicas mnemotécnicas de los griegos que se centraban en la imaginación y la asociación, comenzó a aplicarlas para tomar apuntes. Y notó que funcionaba. Se dio cuenta entonces de que su mente era como una inmensa biblioteca que añadía nuevos tomos constantemente y que necesitaba una nueva herramienta para organizar toda esa información y poder acceder a ella más fácilmente. Tony Buzan definió y popularizó los mapas mentales, pero actualmente siguen evolucionando, incluyéndose en ellos aportaciones derivadas de la cartografía, las ciencias cognitivas o la antropología. Pulsa el botón siguiente para continuar. ¡Gracias! ¡Gracias!